El apartamentos rurales Azabal ocupa una casa de campo restaurada y ubicada en la localidad de montaña de Azabal, en la campina extremeña. Ofrece apartamentos de estilo rústico con calefacción, conexión wifi gratuita y televisión vía satélite. Los apartamentos Azabal tienen el suelo de baldosa y vigas de madera y disponen de zona de cocina con microondas y nevera. Algunos incluyen cuarto de baño con ducha de hidromasaje. En el restaurante se prepara comida tradicional de Extremadura, como cordero asado y queso de cabra. También hay un bar de estilo español que sirve aperitivos y bebidas. La recepción está abierta las 24 horas y el personal ofrece información sobre actividades y lugares de interés de Extremadura. En la zona se pueden practicar actividades populares como senderismo, pesca y avistamiento de aves. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.